Y de nuevo aquí con tu Academia de Padres. Y en este momento tenemos una invitada muy especial. Hortensia Álvarez. Una formadora que nos va a ayudar a formarnos aquí. Hortensia, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, bien. Qué bueno tenerle por aquí en Academia de Padres. Gracias. Y Hortensia, madre de tres hijos. Madre de tres hijos, ya de dos hombres adultos. Tengo un hijo de 27, uno de 25. Y mi hija menor, Natalia, se graduó ahora de bachillerato. Ah, qué bien. Excelente. Mamá. Son dos varones y una hembra. Sí, y tengo aparte 114 hijos adicionales. Porque soy directora de bachillerato en este momento. Y aparte de eso, son mis hijos todos. Claro, claro. Porque he sido formadora de ellos y de los otros niños que están en el colegio, que ahora están en primaria. Del Follow Me, ¿verdad? Sí, de Fallon. Perfecto. Pues con Hortensia vamos a hablar sobre la teología del cuerpo. Ella nos va a encaminar por este concepto que nuestra iglesia ha tenido tanta profundidad. ¿Qué es esto, la teología del cuerpo? ¿Qué nos habla? Suena como algo complejo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como que teología. ¿Qué es eso? Y sobre todo, tú nunca pondrías teología al lado de cuerpo. Sí. Teología suena como a iglesia y cuerpo suena como a mundo, ¿verdad? Exacto. La teología es el estudio de Dios, teos, logos, conocimiento de Dios. Claro. Y la teología del cuerpo es un mensaje. Un mensaje, yo diría que explosivo. Es una especie de bomba teológica, pero también es una herencia. Me gusta, me gusta. Me gusta esa expresión. Una bomba teológica. Bomba teológica. Que está, si no ha detonado, va a detonar para beneficio de los seres humanos y de la gloria de Dios. Muy bien. Pero es una herencia hermosa. ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? La teología del cuerpo nace de un amante de los jóvenes. Porque si tú piensas en él, tú vas a pensar en una imagen de un ancianito que es prácticamente cargado por un grupo de jóvenes, que es Juan Pablo II. Ah, claro. O sea, una persona amante de los jóvenes. Amante de los jóvenes. Yo soy una enamorada de él, de su carisma, de su amor. Él vivió para amar a Jesucristo, a María y a la iglesia. Y entonces él fue el creador de esta. Él fue el creador. La teología del cuerpo es una serie de las audiencias de los miércoles que hacen en el Vaticano, ¿verdad? Él le dedicó prácticamente cinco años, todos los miércoles, a empezar desde el origen del hombre, todo su proceso vital de vida, hasta la consumación de la vida y la vida eterna. Es decir, que a través de ese mensaje, él toca todos los puntos que tienen que ver con nuestra profesión de fe. Excelente. Y lo hace por una sencilla razón, con el deseo de traerle la luz a la juventud y a nosotros como padres y a toda la humanidad, es una contrarrevolución sexual, porque ya había habido una revolución sexual. De hecho, cuando te diga quién, a través de quién, podemos ver como dos personas que se quejaron desde dos ambientes diferentes. Correcto. Y el fundamento de esa teología, de esa propuesta de Juan Pablo II, ¿dónde radica? La teología que es el estudio de Dios, quiere decir que nuestro cuerpo revela, desde nuestro cuerpo, se revela lo que es invisible y lo que es espiritual de Dios. O sea, Dios ha hecho como una especie de marca de lo que es el sentido de la vida, de crearte hombre y mujer. Y de lo que eso significa, que Dios te haya diseñado hombre a ti y mujer a Leonor. Y por qué el cuerpo no es bueno, no es muy bueno, porque en el Génesis tú ves que Dios va creando del caos todo y va diciendo que es bueno, pero cuando crea al ser humano a su imagen y semejanza, él cambia las palabras y él dice, es muy, muy bueno. Entonces, la teología del cuerpo quiere decir que nosotros no somos espíritus encarnados, sino que en nosotros hay una indivisibilidad original del cuerpo y el espíritu. No es que el espíritu sea bueno y el cuerpo sea malo, ambos son creados por Dios. Exactamente, y mira, y cómo entonces nosotros le explicamos, esto que tú me estás diciendo, cómo se lo explicamos a nuestros jóvenes para que ellos entiendan, este, esta, este, esto, esto, tú que trabajas con jóvenes, cómo, cómo lo abordas y cómo yo lo asumen. Yo eso lo comparto con Pablo II, mi pasión son los jóvenes. De hecho, mi hermana te diría que mi ministerio son los jóvenes. ¿Por qué? Porque los adolescentes y preadolescentes para mí son seres espectaculares. Yo creo que ese amor que yo siento hacia ellos es un don de Dios. Siento que son muy mal comprendidos por la sociedad. Ellos necesitan tiempo, necesitan ser escuchados y necesitan, sobre todas las cosas, no ser juzgados. Claro, y cómo tú le abordas con esta, cómo tú lo enamoras, cómo tú les convencen, cómo tú le... Sí, porque el término en sí mismo uno lo ve como muy grande. Exactamente. Y a ellos, ¿cómo le llamamos esto a ellos? No, lo que pasa es que, fíjate, cuando yo les menciono a ellos lo que es la teoría del cuerpo, ¿qué le dices? Yo no les hablo directamente que yo les voy a dar a ellos un mensaje de Juan Pablo II. Yo comienzo, como se debe comenzar todo, despertando la curiosidad. Muy bien. Preguntas, yo me acuerdo que comencé la clase preguntando, ok, vamos a hacer preguntas esenciales. Y me dice un alumno de onceado, me dice, teacher, tú no querrás decir existenciales. Digo yo, existenciales, esenciales, curiosidades. ¿Qué preguntas tú te haces que en ningún libro tú las vas a encontrar? Muy bien. Y entonces ellos me hacían listados de preguntas. Y entre esas preguntas están, ¿por qué me siento usada? ¿Por qué en mi casa no me comprenden? ¿Por qué Dios me hizo hombre? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué yo estoy aquí en el mundo? ¿Por qué yo? O sea, como diciendo, ¿por qué yo como soy y no como es otra persona? Y yo te puedo decir que yo me tomo el tiempo de plasmarle en una hoja todas las preguntas de ellos como grupo. Y yo les decía, ustedes saben algo, Dios tiene una respuesta para cada uno de ustedes. Muy bien. Porque por imposición a los jóvenes tú no vas a lograr nunca ayudarlos a evolucionar y a madurar. Claro. Si no es a través de la razón. ¿Y qué pasa cuando nuestros adolescentes no tienen clara respuesta a esas preguntas concretas? Entonces nosotros como adultos somos los primeros que tenemos que clarificarlas. Y empecemos por los mismos niños. ¿Qué es más libre y más feliz que un niño o una niña de cinco años? Que no le importa si su ropa está combinada, que no le importa si como está bailando en frente de todo el mundo. Que es capaz de las curiosidades más grandes. ¿Es libre por qué? ¿Por qué tú crees, Franklin, que ella es libre? Es porque la inocencia, la inocencia. La inocencia original. Exacto. ¿Quién tenía inocencia original? Claro. Adán y Eva. Exacto. Eran felices y libres. Entonces vamos perdiéndola, ¿por qué? Porque el mundo nos empieza a marcar una pauta. Tú tienes que parecerte a esto, tú tienes que ser de esta manera, te tienes que vestir de esa manera, tienes que ser. Entonces cuando tú comienzas a trabajar la identidad del ser humano y que ellos vean la belleza que son ellos. Individuales, únicos, irrepetibles. No hay dos como tú. Tú tienes que comenzar amándote a ti mismo. Ok. Entonces cuando tú arrancas por ahí, entonces tú puedes llevarlo de la mano. O sea que Juan Pablo II quiere traernos a esa belleza primera, original. Y cuáles elementos habrá visto Juan Pablo II para identificar que nos habíamos apartado de esa idea original que Dios quiso ponernos en nuestras manos. Eso lo vamos a conversar. Vamos a hacer una breve pausa. Claro. Que ya nos tiene la directora por ahí preparada. Y vamos a conversar eso. ¿Qué vio Juan Pablo II que le nació el desarrollar la teología del cuerpo? Perfecto. Vamos a verlo ahora, Leonardo, después de la pausa. Continuamos en Academia. ¡Gracias! ¡Gracias!